Dado lo que se ha mencionado anteriormente, se ha tomado la decisión de prorrogar la vigencia del 9 al 22 de febrero de 2021 del decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se permite un reinicio de actividades gradual y responsable para el Estado de Puebla, bajo un llamado de alerta de alto de contagio para las seis regiones del semáforo epidemiológico que integran esta entidad federativa. Y que fueron publicados en el periódico oficial del Estado el 25 de enero de 2021. Se mantienen vigentes las medidas de restricción de actividades conforme al decreto que se prorroga, con los cambios y adiciones contempladas en el decreto que hoy se publica. Los días solidarios de cierre para toda actividad no esencial serán domingo y lunes. Para restaurantes, se permite la venta de bebidas alcohólicas con límite de dos bebidas por comensal. El servicio de descorche sigue suspendido. Se mantiene la restricción en la venta de bebidas alcohólicas al público de jueves a domingo. Queda permitida la logística de distribución de martes a sábado en los 217 municipios del Estado. Los ayuntamientos son responsables de promover acciones intersectoriales que involucren a todo el gobierno local y sectores de la sociedad. Acciones que promuevan cambios en los entornos sociales y físicos de sus comunidades. Lo anterior en cumplimiento estricto de los decretos publicados por el Ejecutivo del Estado y con el propósito de fortalecer las políticas de prevención de contagios en todas las regiones y municipios del Estado. Queda prohibida toda obra de construcción que atente contra la movilidad y genere concentraciones innecesarias de personas. Al tratarse de obras dirigidas a mitigar un riesgo inminente, requerirán el visto bueno de la Coordinación General de Protección Civil. Lo anterior para los 217 municipios del Estado de Puebla. Se mantiene la prohibición del comercio informal y el ambulantaje en el Estado de Puebla. Sobre la ejecución de acciones y medidas que permitan el cumplimiento de este punto. Claro que sí, los servicios de transporte público mercantil y ejecutivo mantienen restricciones en el horario de 22 a 5.30 horas del día siguiente. La última corrida de la red urbana de transporte articulado ruta saldrá de sus bases a las 22 horas, reiniciando actividades a las 5.30 horas del día siguiente. Se reitera la obligatoriedad en el cumplimiento de las medidas mínimas que buscan disminuir el riesgo de contagio contenidas en la trilogía manos, cara y espacio. Es decir, el frecuente lavado de manos y uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y la sana distancia de las personas que no forman parte de nuestro círculo inmediato de convivencia. Este decreto gobernador es un reflejo del trabajo coordinado y responsable que busca encontrar un balance entre las necesidades que la propia emergencia sanitaria ejerce sobre los servicios de salud y las necesidades de interacción económica y social en el Estado de Puebla. Puntual ¡Gracias! ¡Gracias!